Nuestra compañera Merari Borjas está en el Instituto Nacional del Diabético para informar sobre la inauguración de la nueva área de radiología. Adelante con usted, Merari. Buenas tardes, así es, estoy ubicada en el Instituto Nacional del Diabético porque se está haciendo una importante inauguración. Con el doctor Oscar Gómez, director de este centro asistencial, nos brinda más detalles de qué se trata, doctor, y cuál es el beneficio para los pacientes. Sí, así es, licenciado, realmente en el INAE no hemos dejado de trabajar durante toda la pandemia del 2020 y seguimos trabajando, innovando nuevos servicios para la población diabética en general que va a venir a dar un diagnóstico más certero y ayudar a que no se nos compliquen los diabéticos. En esta ocasión hemos recibido de la Fundación Americana, a través de la Embajada de Malta, un ultrasonido último modelo, un electrocardiograma, una clínica odontológica y un equipo de manoterapia que va a ayudar en la rehabilitación de los pacientes que tienen algún problema de neuropatía de pacientes. Por lo tanto, estamos muy alegres de poder recibir esta donación y poner al servicio a la población. ¿Cuándo comenzará a funcionar todo este equipo, doctor? Ya, de hecho, a través de Salud Pública nos han contratado una radióloga que va a ayudar a hacer los exámenes y conjunto a los médicos especialistas que tenemos aquí van a empezar ya a hacer los exámenes de radiología, de ultrasonido, perdón, que nos va a ayudar a dar un mejor diagnóstico y un mejor servicio a esta población diabética. ¿En cuánto está valorado todo este equipo, esta nueva área de radiología con la que cuenta el INAE? Todo esto que hemos nosotros aceptado en donación de Americari está alrededor de un millón de lempiras que nos han donado en todos los equipos que ahorita les acabo de mencionar. ¿Cuál es el mensaje ya a los pacientes de este centro con todo esto que se está inaugurando para su beneficio? Bueno, que estamos trabajando para mejorar su servicio que les hemos prestado hasta ahora y que ya tenemos este servicio de ultrasonido para ellos, para darles un mejor diagnóstico y así ayudar a que no se compliquen. Gracias al doctor Oscar Gómez que nos ha brindado toda la información acerca de esta nueva área de radiología y que se ha inaugurado en el Instituto Nacional del Diabético. Con este informe, regreso a estudios. Gracias.